El hombre robot, Saeed Badwan, gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Por qué necesitamos dormir? Gracias a ti, Fernanda, por invitarnos un lunes más a platicar de los temas más interesantes de ciencia, tecnología e innovación y hoy relacionándolo con algo que literalmente hacemos todos los días. Dormir. Que nos afecta. Y fíjate que es una pregunta bien interesante. Desde por ahí del 350 a.C. se andaba preguntando Aristóteles, que fue de los primeros en escribir, escribió un ensayo que se llama Del sueño y la vigilia, donde se empieza a plantear la idea. ¿Por qué dormimos? Nos parece lógico porque es algo que hemos visto toda la vida, que tenemos que dormir para descansar. Pero lo cierto es que los científicos llevan desde la época de Aristóteles preguntándonos, y hace como 50 años que tenemos algunas cuantas ideas más de por qué, pero en realidad es uno de los grandes enigmas de la ciencia. De hecho, es ridículo. Es una de las pocas cosas en la evolución de todas las especies que no tiene sentido. Cuando estamos dormidos, estamos en riesgo de accidentes. Me están contando acá en producción, Abby, que recientemente hubo un incendio en su casa, ¿no? Que se despertó, que después de eso no puede dormir. Es cierto, cuando estamos dormidos, estamos en riesgo de que pasen muchas cosas. Entonces, ¿por qué dormimos? Pero será necesario porque, fíjate, lo que he leído es que es como el drenaje del cuerpo. Es el drenaje de las ideas, de los pensamientos, de las emociones, de la información. Es la reactivación de tus células. Es el volver a nacer. Es como la petite morte, ¿no? Uno se muere cuando duerme y amaneces. Y eso permite que tú tengas, que seas sano. Y eso justamente pasa. Mira, vamos a explicar qué es lo que pasa cuando dormimos, qué es lo que hemos logrado aprender. Y después nos seguimos preguntando si por qué. Mira, cuando dormimos, se activan todos los procesos de neuroplasticidad cerebral. Esto lo logramos aprender, entender, cuando empezamos a tener aparatos para realizar electroencefalografías. Que no sé si te acuerdas de la diadema que trajimos la otra vez. Sí. Cuando estábamos hablando de leer la mente, ¿no? Tiene mucho que ver con el sueño. A través de estos, de estas diademas, nos dimos cuenta que cuando dormimos, hay cuatro ciclos por los que transcurrimos mientras estamos durmiendo. Y que esos ciclos se van repitiendo, ¿no? Durante los ciclos uno y dos, en el ciclo uno nada más es cuando ya te acostaste y se apaga todo, ¿no? Cuando entras a dormir, que es ese momento relajado y maravilloso donde pareciera que tu cerebro literalmente se apaga, ¿no? En las ondas alfa, etcétera, todo pareciera que se apaga. Pero esto dura muy poco, dura cuando mucho cinco minutos. Después de esto estamos, entramos en una etapa dos que es la preparatoria para todos estos procesos del sueño. Pero voy a hablar muy poquito de eso porque en realidad la que nos truje chencha la interesante es la etapa tres. Se le llama el sueño REM, que es algo que todos alguna vez hemos escuchado pero ni nos acordamos. REM no es por una banda maravillosa que me gusta mucho, sino significa que son movimientos rápidos de los ojos. Rapid Eye Movements. Entonces son siglas que cuando nos estaban estudiando con el electroencefalógrafo se dieron cuenta de que en realidad no había algo muy especial que pasar en este ciclo de sueño. Pero resulta ser que se dieron cuenta haciendo estos estudios que cuando estábamos en este ciclo de sueño nuestros ojos se movían rápidamente izquierda, derecha y que los músculos de los ojos estaban muy activos. Y esto es interesante porque los neurólogos que estudian esas cosas también te acuerdas cuando hablamos de si se podía leer la mente, que te pedí que recordaras algo y no podías si no movías los ojos en una dirección o imaginar algo y los ojos en otra dirección. Esto está muy ligado a cómo recordamos, pensamos y es lo que nos permite soñar. Nosotros únicamente soñamos cuando estamos en esta fase del sueño REM, en la tercera fase. Cuando se mueven los ojos mucho en el Rapid Eye Movement. Exactamente. Entonces es maravilloso porque también durante este ciclo de sueño que es tan importante que a todos los demás les llaman sueño no REM y ahí, entonces hay dos, hay sueño REM y sueño no REM, ¿no? Todos los demás son las que no son. O sea, o mueven los ojos o no los mueves. Exacto. Durante este periodo de sueño es durante el que te recuperas, durante el que sueñas y está comprobado que los sueños son la forma que tenemos de a nivel subconsciente resolver los problemas que tenemos a nivel consciente en el día a día. Y lo más importante, en este proceso se activa la neuroplasticidad neuronal, que es cuando fijamos los recuerdos, los aprendizajes. O sea, la gente que antes de un examen se desvela toda la noche estudiando, está cometiendo un error. Si pudieran dormir, dependiendo de cuánto tardan en llegar a un ciclo de sueño REM, supongamos unas dos horas, van a llegar al examen sí sabiendo lo que estudiaron durante la noche, que llegando sin haber dormido van a recordar lo que tienen en el cerebro consciente en memoria RAM, por así decirlo, pero eso nunca se fijó en su disco duro. Es como en las computadoras que tú tienes lo que se llama una memoria volátil, que es como cuando tú abres una aplicación donde se cargan los datos de la aplicación, pero cuando la cierras eso se borra. Lo mismo tiene nuestro cerebro en el día a día. Nosotros estamos pensando en cosas, estamos trabajando, estamos haciendo y lo tenemos al cerebro, pero cuando nos vamos a dormir, mientras movemos los ojos, nuestro cerebro decide qué es importante, qué es relevante y qué va a fijar en nuestra memoria a largo plazo y qué no y qué se va a perder con el día. Como un filtro, como desagüe. Exactamente, y es justo lo que tú decías. Es desagüe, ¿verdad? Sí, como limpias. La parte cuatro del sueño, que también se considera no REM, es este petit mode, es este momento en el que todo se apaga para reiniciarse y con ese nuevo cerebro, porque eso es, o sea, cuando la red neuronal se acomoda de forma diferente, eso es algo completamente nuevo, que piensa de forma completamente nueva. Es como evolucionamos, como aprendemos, como cambiamos, como mejoramos y volvemos a empezar el día como personas nuevas, ¿no? El sueño es algo muy interesante, es algo maravilloso. Maravilloso. La verdadera razón fisiológica que podríamos definir como de qué podemos dormir es porque nuestro cerebro, nuestra función endocrina no genera ciertas hormonas si no dormimos. Por ejemplo, te voy a dar un dato bien interesante para todas nuestras redescuchas, y es que si no quieren engordar, tienen que dormir. No dormir engorda, te lo digo así como es. Nosotros generamos una hormona que es muy importante en la regulación del peso, de cómo nos da hambre, etc., que se llama la leptina, que solamente se genera mientras dormimos. Y para quien le interese menos el físico, que en la sociedad actual es muy raro, les voy a decir que también se afecta su mente, ¿no? Las personas que no duermen, solamente mientras dormimos, sintetizamos, generamos una proteína que se llama mielina, que funciona como aceite lubricante, por describirlo de una forma, para los procesos de sinapsis de nuestras neuronas, que es lo que nos hace pensar, que es lo que nos hace ser inteligentes, por decirlo burdamente. Entonces, ¿qué pasa? Se han hecho experimentos donde se ha privado del sueño a personas, ¿no? Se hacen grupos de control, se ponen a personas en un laboratorio, y se pone a definir, ¿no? Qué es lo que, o sea, cuántas horas va a dormir cada quien. Quienes duermen ocho horas están perfectos, ¿no? Están al cien, responden muy bien sus testes, etc. Quienes duermen seis horas, después de dos semanas, reaccionan como reaccionaría una persona que está legalmente ebria. Si alguien que no pasaría el alcoholímetro en la noche, lo mismo que dormir seis horas. Y yo conozco mucha gente que dice, no, yo con seis horas estoy bien. Y así aguanto. Pero no. Y quienes duermen cuatro horas entran en lo que yo llamo el estado zombie, ¿no? Que están, pero no están. Que pueden reaccionar de forma fisiológica. Podrían estar haciendo un trabajo repetitivo, obrero en una línea de producción, pero no podrían hacer una actividad pensante. Nosotros pensamos, bueno, dormí mal muchos días, el fin de semana me recupero, ¿no? No pasa nada, me duermo todo el fin de semana. No puedes recuperarte, no es acumulativo. Exactamente, mira. Ya te la sabías, no funciona así. ¿Sabes por qué, Zahid? Porque embarazada me decían, no, hombre, vas a ver que ya no vas a dormir, pero luego te recuperas. O sea, ¿qué me están diciendo? Si no duermes, no duermes, punto. Los daños afectados por el sueño son a largo plazo y nada más para terminar. Y darle algunos consejos a quienes nos están escuchando. Si quieren dormir bien, lo mejor que pueden hacer es dormirse a la misma hora y despertar a la misma hora todos los días. Este es el consejo más importante, ¿no? Hay varios otros, como no es... ¿Por qué no volvemos a hablar del tema, Zahid? Claro, me encantaría. Pero vente media hora a hablar de este tema. Porque sobre todo... Que nos hables de la cobija pesada, que nos hables de todo. Me estabas escuchando. Sobre todo quedaron temas pendientes, como que hay gente que duerme dos horas al día. Pero me encanta, lo dejamos por otro día. Pero en lugar de en colaboración, vamos a hacer un programa de media hora. ¿Te parece? Me encanta. Porque necesitamos dormir y todo lo que hay en torno a esto desde la ciencia. Igual les subo algunos de los tips. Síganos en arroba el hombre robot en Instagram, Facebook y Twitter. Y voy a subir algunos de los tips que quedaron pendientes para que duerman bien y con un sueño reparador. Qué padre tema, Zahid. Muchas gracias. 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 Gracias.